Buenas tardes. Buenas tardes señora, vengo por el aviso de una persona desaparecida. Adelante. Permiso. Buenas tardes. Está el desayuno Eva, aburate que se te hace tarde. Dale mija, se te hace tarde. Buen día, buen día adoptada. Yo también te amo hermanita. Mija, saluda, dormís con nosotros. Ay, es que la niña salió ayer de la cama, pero no se acostumbra. ¿Soy de tu hermana desocupada? Yo no soy una desocupada, soy una empresaria, tengo un proyecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué horrible lo que pasa en aquel. Todos los días lo suceden en los amanecidos. No es para todos. Buena esa noticia que me interesa, habrá unos 5 niños que desaparecieron. Con el aviso. No sabes lo que pasó en aquel otro día? No, 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 no. No, 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 no. Estaba sacando el auto y cuando fue había un ator con Marín. Ahí sí, cerca de la web, por ahí. Ay, chica, pero déjate verlo ahí. Gracias muchachos, por favor. Uy, chica, qué fea experiencia. Tu cubido te encanta siempre al vacayo. Ay, ya se me hace tarde a la miro que viene. Chao. Chao. Chao mamá. No se quiere. Chao papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.